bienvenidos a otro vídeo más que traes ahí que creí que te digo mira un montón como cuatro he hecho ya no ahorita ahorita solo he hecho uno y este dos y mañana vamos a hacer más así que familia acompáñenos no acompaña que vamos a hacer la pucsia vamos a hacer la pucsia aquí con todos y todas la primera dama se orinó mira nombre se me derramó el se me derramó es que fue cuando douglas giro y ahí se me volteó que me deslizó que querés la llave voy a ir a tener mi cartera por qué me decís yo no porque vi a la ropa y deja de que ande con ese mal olor bueno vamos a saludar a la familia y continuamos bueno se inició la pucsia aquí en maryland con la familia huyo a los carácter pero la huyo hoy sí para todo este pelotón sienten el olor sienten el olor sienten el olor sienten el olor sobre el humo se viene nada más ¿De verdad? Ajá Yo creo que sí, está bien Señora Cleo Que si está bien la plancha Dice el Consolente No sé Bueno, a ver cómo les va aquí Al parecer, andan trayendo más masa Porque no va a ajustar Porque le salieron Vean Hay de chicharrón con queso Va a haber de ¿De qué más va a haber chicharrón con queso? De chicharrón de lo rojo No, pero se me olvidaron No, porque yo decía mañana Los huevos en la cabeza Por chatita No, no Están solo alrededor El que tiene más Ah Hubieras traído los hubieras traído aquí Por aquí pueden salir Ah, van a ir a buscar huevito Vaya Tenya Tenya Aaron A ver Hoy vamos a ir ¿Qué es? Vaya 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 vamos a caer la gran tormenta a enseñar la tormenta bueno van a buscar huevitos de pascua encuentre pues encuentre alexis ese es uno ese es uno ve Gerardo agarró uno dos andas Gerardo oh my gosh alexis come here big trap tormenta la llave la llave yeah alexis alexis let's get one wow wow se aparecer va a llover fuerte lo votaron lo votaron lo votaron lo votaron lo votaron lo votaron hey porque los votaron esos no son va a llover va a llover ok alexis come on vamos a go around alexis ha ido a window cuantas andas Gerardo cuantas andas cuantas andas busquen 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 cuantas andas cuantas andas al redor de la de toda la casa esta es la tradición de que se celebra el bueno easter que es el domingo pero hoy por ser día especial que estamos nosotros acá le han puesto huevitos de los niños ve esta es la tradición de los niños acá cuantas andas alexis 2 wow bárbaro go wow cuantas andas 5 5 bueno nosotros continuamos después que los niños andan recogiendo los huevitos nosotros vamos a continuar con las ricas pupusas ya les vamos a seguir mostrando asi que vamos a comer a encontrar mas de lo que estamos vamos a comer yo soy guanaco y voy a invitarlos para que vengan a saborear conmigo esta comida que en el salvador siempre acostumbro y me gusta comer son pasteles no no son pasteles son tamales no son tamales son caracas hello my people over here eating pizza pucuzas pucuzas an air we're here with kenya reporting live from maryland USA créer slit conmigo la ña que ha muchas gr no no Oh, no lo vamos a hacer eso Lo vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Sí ¿Cómo te vas a hacer eso? ¿crees que es de parte de la deuda? No, sí, todo es como morocas, pero las... Todos juguetón del video Sí, de la gente Recording live From Tio Douglas Muy bien Say hi, mami Say hi to my people Mami, say hi to my people I want a comer de chile ¿Puedes ir a esa? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer la gente? ¿No? No, no, no. ¿Qué? ¡No quiero yo! ¡Chau! ¿Estás bien, Cana? No, no. No, no, no. ¿Estás bien con eso? No. ¿Estás bien? Sí, mamá. ¿Estás bien? Vamos a ver. We're going to say Amorikana Rosita Douglas Kenia Fatima Morinia My name is Kenia Laura Go Laura Go Click on her Facebook You want chile? Chile First dibs First dibs Say hi Catherine She has a pregnant brain right now This guy is single Ready to mingle Ok ready Kenia And we are out Cut camera Well family As you can see Here everyone in their group Talking We've already been eating We're full We're going to break We still have to eat We're still We're still lleva el convivio familiar es lo más importante a pesar de que hay muchas diferencias entre todos pero siempre siempre unidos allá la primera dama comiendo pero eso es lo bonito familia muchas gracias a todos por compartir con nosotros en cada vídeo en cada aventura y esto es lo que nos llevamos un convivio familiar que teníamos aproximadamente un año de no vernos mucho que mi prima ha venido de salvador muy bonito el convivio familiar seguimos nosotros familia bendiciones a todos a cada uno de ustedes ¡Ahhh! ¡Escary! ¡Ah! ¡Empieza! ¡Ah! 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 y ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy輪 ya le extrakan! ¡Gracias! 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 ¡Woo! ¡High five! Fist pump Bueno familia Ya anoche ya no pudimos terminar el video Ya que fuimos para la Para Washington Anduvimos en la guja Bueno, más conocido como la guja No sé cómo El monumento original Así es que ya no pudimos grabar Ya venimos bien noche Aquí despedimos el video de la pupuseada Gracias por habernos acompañado Desde aquí partimos para donde es mi primo Vamos a seguir grabando que ahora es su cumpleaños En el próximo video verás como festejamos Como pasamos ayer O en el video de ayer O en este video más que todo Vieron como hicimos Pasamos de la costumbre De una carnita asada A una pupuseada Así que ahora va a ser una carnita asada Para no perder la tradición Festejando el cumpleaños de nosotros mismos Así que nos vemos 이에요 mile 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 aime ¡Suscríbete!